¡Hola niños! Bienvenidos a Mundo Animado. Hoy os presentamos a nuestro nuevo amiguito, Sogidogui. Os gusta, es un perrito muy bonito. Pero mirad, su pelo está muy sucio. Vaya, tendremos que lavarlo. ¿Estás listo para un buen baño, Sogidogui? Venga, vamos a echarte un poco de agua con esta ducha tan chula. ¿Está fresquita, Sogidogui? Vaya, debe de estar muy calentita. Si no, Sogidogui, ladraría muy fuerte. A ver, ahora vamos a echarte un montón de espuma para lavarte muy bien todo el pelo. ¡Genial, ya casi lo tenemos! ¡Listo, Sogidogui! Tienes un montón de espuma. Ya estamos listos para lavarte. Ahora solo tenemos que frotar y frotar. ¿Te está gustando el baño? Parece que sí. A ver, sigamos frotando. Y echaremos todavía más espuma. Sogidogui lo necesita, tiene el pelo muy sucio. ¡Ay, cuidado con sus ojitos! Vamos a limpiarle bien el hocico. ¡Genial! Estás quedando súper limpio, Sogidogui. Me encanta tu hocico. Y ahora te lavaremos el cuerpo, la espaldita y tu rabito. ¡Menudas orejitas más largas! Ahora tendremos que aclarar todo el jabón que te hemos echado, Sogidogui. ¿Estás listo? Tienes que cerrar los ojitos. ¡Así, perfecto! Echaremos muchísima agua para quitar toda esta espuma. ¡Uy! Parece que por aquí todavía queda un poco de jabón. Vamos a echar más. Y ahora, cuidado chicos, porque ¿sabéis lo que hace Sogidogui después de echarle jabón y agua? Pues que Sogidogui se sacude muy fuerte. ¡Cuidado Sogidogui, que nos vas a mojar! ¡Oh, vaya! Parece que Sogidogui ya se ha quedado muy contento después de habernos mojado a todos. Ahora tiene el pelo muy limpio. Pero ¿sabéis qué falta? Esperad, tenemos que peinarlo. ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Estás quedando muy guapo, Sogidogui. ¡Vaya, menudos Dios tenías en el pelo! Solo faltan dos cosas para el baño de Sogidogui. Uno, echarle un poquito de perfume para que huela muy bien. Y dos, secarlo con un secador o una toalla. Si tenéis un perrito, tenéis que secarlo bien para que no coja frío en la calle. ¿Queréis volver a ver a Sogidogui en el canal? Decidme en los comentarios que os gustaría que hiciese en el próximo vídeo. ¡Nos vemos pronto chicos! ¡Adiós!